Si te arrancan al niño, te llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuerpo No te traigas la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclan las alas en el muelle del viento Yo te espero a un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abracan las paredes que se abrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando a que pinta la ocasión Que la vida son dos brazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que al miedo eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Que solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo